El reconocido actor y comediante George López organizó su décimo sexto torneo de golf, invitando a celebridades para contribuir con una gran causa. Después de recibir un trasplante de riñón de su esposa en el año 2010, López basó sus esfuerzos en recaudar fondos para niños con necesidades de trasplante de órganos. Todo esto viene de mi riñón, estaba malo, y mi esposa Ann me dio uno de sus riñones y me siento mejor, y cuando me sentí mal, la cosa es que cuando te sientas bien como eso, tienes que ayudar a las personas que no están bien. Y ya tengo 17 años haciendo esto, es una cosa increíble, el tiempo es una cosa que no puedes agarrar para atrás, la vida con sus amigos y todo eso, y hacer esto tantos años y ver el apoyo de todos es una cosa que nunca pensaba. La respuesta de los famosos fue increíble, todos contentos de apoyar a un gran amigo, al mismo tiempo que podían usar su voz para concientizar a la comunidad de Los Ángeles. Cuando me become a part of something that's so special, our kids, I'm there. You know what, it's love, it's support, it's all those incredible adjectives. Es una maravilla este cuate, ha ganado mucho respeto de parte de su arte, pero ha ganado más respeto por parte de lo que hace para la gente y la comunidad. Estoy aquí para decirle gracias. Corazón muy grande, y también con una personalidad muy calladita algunas veces. George es un buen amigo que ha tenido la oportunidad de compartir muchísimos años con él, y es una de las personas que siempre está de una manera u otra reciprocando todo lo que le ha pasado a él, todas las bendiciones, y esto es una manera de hacerlo, creo que ese es su número 16. Muchos de los presentes practicaron su español y mandaron un cariñoso mensaje para George López. Hey, mi hermano, te quiero. Te quiero, papi. Te quiero, George. Oh!